¡Gracias! Habrá una ronda de preguntas, así que si tienen alguna consulta respecto a la conferencia, por favor escríbanos en el chat de preguntas y respuestas que aparecen en sus pantallas para que Fustar y Proyecto puedan responderles luego de la conferencia. Antes de dar inicio a la conferencia, tenemos las palabras de introducción por parte de la señorita Moe Sato, agregada cultural de la Embajada de Japón. Buenas noches a todos. Soy Moe Sato, agregada cultural de la Embajada de Japón en el Perú. Gracias por asistir el día de hoy. La presente conferencia trata sobre una directora japonesa del cine Naomi Kawase. A pesar de la situación del COVID-19 que estamos enfrentando, me alegro de que podamos realizar esta conferencia en el marco de la 48ª Semana Cultural de Japón de manera online. Y espero que todos ustedes la pasen bien y tengan la oportunidad de experimentar la cultura japonesa, que es el principal motivo de estos eventos online. Las conferencistas de hoy son la señorita Jimena y la señorita Talia. Ellas están trabajando en un equipo llamado Futari Projects y expondrán sobre la directora Naomi Kawase en esta oportunidad. Futari Projects están trabajando la creación del contenido de audiovisuales y para la difusión de la cultura japonesa, así como de otros países asiáticos. Han realizado previamente varias conferencias y talleres sobre el cine japonés. Aquí aprovecho y reitero mi agradecimiento a Jimena-san y Taria-san por contribuir con la difusión de la cultura japonesa. Ahora bien, quiero hacer una introducción sobre el cine japonés en general y la relación con la cultura japonesa. Voy a ser breve ya que Futari Projects les va a sumergir al mundo del cine Naomi Kawase. En primer lugar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué les ocurre cuando escuchan cine japonés? Si ustedes son descendientes japoneses, quizás habían videos de películas de Akira Kurosawa en la casa de sus abuelos, o quizás los de Generación de Internet, allí me incluyo. Se les ocurren las películas de Ghibli como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, entre otras. Diapositivas, por favor. Para empezar, iniciaré con el tema de maestros del Japón conocidos en el mundo, según mi criterio y no es algo definitivo. Existen muchos maestros famosos, cada uno con su característica y especialidad, porque es imposible hacer comparación y decir quién es lo mejor o quién es más aceptado y etc. Así que espero que sea como una ayuda para que me encuentre algo nuevo sobre el cine japonés. En primer lugar, si ustedes son amantes del cine, sin duda habrán oído alguna vez el nombre de Akira Kurosawa, conocido como el emperador del cine japonés. Ha influido en cineastas mundialmente conocidos como Steven Spielberg o Jody Lucas y sus influencias en el mundo cinematográfico bastante significativas. Después de aparecer en el mundo cineasta como director del cine San Siro en 1943, lanzó 30 películas antes de su muerte en 1998. Su obra representativa es La Shomu. Respecto al director Nagisa Oshima, quien fue el ganador del premio al director del Festival del Cannes por su obra, Passion of Empire, Imperio de su Pasión. Su obra representativa fue Indalium of the Sense con El Imperio del Sentido. Me gustaría mencionar que fue Nagisa Oshima quien seleccionó a Takeshi Kitano como actor, quien es un famoso comediante y desde luego Takeshi Kitano se convirtió en un gran cineasta. En algunas obras de él posiblemente contiene escenas violentas y no les recomendaría a los que no quieren ver mucha sangre. Sin embargo, las películas del director Takeshi Kitano es bien interesante para mí. Su obra representativa es Hanabi, fuegos artificiales, y yo recomendaría una película que se llama Zatoichi, que es la historia de un samurái ciego. Otro director que quiero mencionar es el director Yasujiro Ozu, quien es famoso entre los cineastas extranjeros. Luego de que se asoció con la señora Setu Kuhara, establecieron una técnica llamada Ozu Bushi, como es Tiro Ozu, y lanzó varias obras que tuvieron mucho éxito en todo el mundo. Para los amantes de la comedia, les menciono al director Kuki Mitani, quien es un director del cine, de comedia, y los japoneses le llaman su comedia como Mitani World, el mundo de Mitani, y tiene muchos públicos seguidores. Además, la idea del cine japonés no solamente se trata de películas de dramas, sino también las de dibujos animados, más conocido como el anime. El más famoso es el director Hayao Miyazaki, quien dirigió bastantes películas de Ghibli. Cuando yo era niña, las veía una y otra vez, y sobre todo no sé cuántas veces he visto la película Mi vecino Totoro. Además, muchas obras de Ghibli se transmiten en la televisión muchas veces, pero siempre produce una tendencia fuerte en las redes sociales. Pienso que se puede decir que Ghibli ya forma parte de un importante de la cultura japonesa o de la vida japonesa. Además, la película dirigida por Makoto Shinkai, el director de Tu Nombre, Yone, que se estrenó cuando yo estaba en España, fue muy popular entre los jóvenes, adolescentes, y desde entonces tengo entendido de que los dibujos animados del Japón ya han conseguido cierta posición entre el público de todo el mundo. Siguiente, por favor. Si me permite el tiempo, puedo detallar más sin parar con este tema, pero ahora me gustaría hablar sobre características de las películas japonesas. Las películas reflejan la cultura de cada país y me imagino que lo mismo se puede decir en todo el mundo. Existen muchos temas como la victoria, el éxito, el amor, la familia, la guerra, los deportes, etc. Parece que los temas populares siempre han sido la raíz del pensamiento para el pueblo del país. Es decir, el cine es una muestra del país y de alguna manera nos facilita entender a ese país. A pesar de que en el mundo actual estas diferencias quizás sean cada vez menores en el futuro cercano, ya que ahora todo el mundo puede ver las películas, las mismas películas, lo que se han convertido en el futuro cercano en el futuro cercano será siempre para el mundo. Es decir, el cine será siempre una clave para entendernos unos a otros. Y ahora vamos a pensar cuáles son las características de las películas japonesas. Varios analistas del cine han mencionado que sus características aparecen en la atmósfera. Hay una comprensión de la belleza que es Wabi Sabi, es sentir algo profundo y fructífero en el espacio silenciado y simplificado. Y que los japoneses tradicionalmente encuentran la belleza y sofisticado en la manera en la que no digan las cosas directamente. Para aclarar la idea, les cuento una anécdota de los japoneses. Cuando un novelista famoso llamado Natsume Soseki estaba enseñando inglés y un estudiante tradujo, I love you, como te amo. El profesor Soseki dijo, un hombre japonés no diría tal cosa, debería traducir como, la luna de hoy es hermosa. Esta anécdota es muy famosa entre los japoneses, siendo un ejemplo de intentar evitar decir las cosas directamente. Bueno, hoy en día los japoneses también usarían las palabras amorosas como, me gustas, te quiero, te amo, etc. Pero es una parte de la cultura que pueden aprender a través de las películas japonesas. Espero que a todos les genere un interés en la cultura de los japoneses. Bueno, para no quitarle más tiempo a Tania-san y Jimena-san, concluyeron mis palabras de apertura de la conferencia. Así que espero que disfruten la conferencia y puedan aprender muchas cosas del mundo Naomi Kawase. Deseo que esta conferencia sea un tiempo fructífero y que el público pueda encontrar y reencontrarse con Japón. Muchas gracias por su atención y que disfruten. Minna-san, Konma-wa. A nombre de la Asociación Peruana-Japonesa, a través de su Departamento de Cultura y de la Embajada de Japón en el Perú, les agradecemos por acompañarnos hoy en la conferencia de cine japonés Universo Kawase, el cine como depósito de memorias, dentro del marco de la 48ª Semana Cultural del Japón. En esta conferencia nos adentraremos más en el trabajo de la directora Naomi Kawase, quien marcó un hito en la cinematografía del Japón. Agradecemos a JUTARI Proyecto por su valioso apoyo para la realización de esta actividad. Asimismo, nos invitamos a que disfruten de la programación de la Semana Cultural del Japón. Gracias por su atención. Pues logra irrumpir en un espacio netamente masculino, como el espacio de la industria cinematográfica que en el Japón. Además, ella es la primera mujer y la más joven en ganar la Cámara de Oro del Festival de Cannes, con su ópera prima, Moe no Susako. Naomi Kawase pertenece tanto al mundo del cine documental como del cine de ficción, y es una precursora del llamado cine privado. Además, ella constituye una figura esencial en este giro, este cambio que da el cine documental en los años 90s. Así es, el día de hoy queremos presentarles una introducción al universo de Naomi Kawase, donde descubriremos las temáticas y elementos recurrentes en su cine. Su obra parte de un ejercicio privado y autobiográfico, convirtiendo sensaciones de nostalgia y de búsqueda personal en imágenes de una belleza particular, incluso dentro del cine japonesa. Es por eso que nos gustaría comentar también sobre las posturas que definen su cámara al entrar en espacios considerados como privados dentro de las sociedades públicas. También nos parece interesante resaltar que Naomi Kawase es una directora que logra crear un universo a partir de su experiencia personal, porque para ella el cine es un soporte ideal como depósito de mí. Entonces, ¿por qué podría ser interesante hablar sobre Naomi Kawase? ¿Por qué nos puede interesar fuera de Japón? No creemos que, por un lado, Kawase nos enseña nuevas formas de contar historias, utiliza el cine como una herramienta primordial. Además, su filmografía, su cine, le abre paso a otras mujeres que también estaban interesadas en incursionar en este arte. Si bien han existido directoras antes que ella, Kawase fue la primera en lograr un reconocimiento artístico y comercial. tanto dentro como fuera de Japón, y eso la hace bastante particular. Nos parece que su obra es interesante internacionalmente, porque nos presenta y nos acerca a un mundo tradicional japonés a través de su ciudad natal, que es la ciudad de Nara. Pero también porque nos hace parte de su vida, de su mundo íntimo, logrando utilizar su cámara en espacios y situaciones donde ningún otro director se había atrevido antes. Entonces, por ejemplo, en sus primeras cintas, o en sus cintas más reconocidas, nos muestra escenas como el cuerpo desnudo de su madre adoptiva dentro de un centro, que es un baño público japonés. O nos muestra su parto, nos muestra el momento en el cual ella come la placenta luego de dar a luz. Y nos muestra además este mundo íntimo lleno de poesía visual. Y esto es algo sumamente innovador dentro del cine japonés. Si bien Naomi Kawase no considera que hace un cine femenino, sus películas nos acercan a lo femenino a través de ciertas temáticas que ella siempre toca, como por ejemplo la maternidad. Y estas son algunas de las razones por las cuales es importante estudiar su cine, pues nos parece importante que exista una voz como la suya. tan particular. Exacto. Entonces, la biografía de Naomi Kawase está llena de personajes que se encuentran reflejados a lo largo de todas sus filiografías. Por ejemplo, su infancia está marcada por el abandono de sus padres, porque ellos, tras divorciarse tempranamente, la dieron en adopción. Y este hecho marcaría profundamente su forma de relacionarse con el niño, porque empezaría a cuestionar su propia existencia al ser una bebé inolvidada. Por ello, en sus cines se abordan constantemente temas relacionados a la pérdida y a la adopción. ¿Y quién fue funda crioso? Pues le dieron en adopción a la pequeña Naomi, a su tía abuela, llamada Ono Kawase. Ella y Naomi, que ven de ir a ser su madre adoptiva, vivieron en la ciudad de Nara, en un ambiente rodeado de naturales y tradiciones antiguas. Nara será otro personaje recurrente e importante en la vida de Naomi, porque en sus películas también suelen retrasarse este lugar, o sea, suelen estar situadas en Nara. Esta ciudad es una antigua capital de Japón, donde aún existe una carga importante de las tradiciones artísticas y espirituales de Italia. Aquí ambas desarrollaron una íntima relación y un vínculo fuerte de la madre. Su abuela, bueno, su tía abuela, es la protectora de alguien que llegó sola al mundo y le regaló, en su infancia, una cámara filmadora, que desde ahí la usaría como una extensión de sí misma. Es decir, así es como Kawase enfrenta la vida a través de su cámara y el ejercicio que hace con ella, por un tiempo propio, y crea esta relación íntima y dinámica con su entorno natural. Entonces, así es como existe en su cine, como se prejuvena un respeto de amor a la naturaleza, a la cual observa de cerca con su cámara, por ejemplo, de las observaciones que hace, ¿no?, de ramas de árboles, o flores, nubes y pequeños insectos, que definitivamente ha estado marcado por el ambiente donde creció de un año. Entonces, es importante para entender su cine poder encontrar un valor en la contemplación. en lo cotidiano, y reflexionar para nosotros sobre este espacio. Bueno, hay un momento bien interesante, y es un momento que marca un hito en el cine de Naomi Kawase, y es que ella, antes de acercarse al cine, era jugadora profesional de básquet. Un día, en un partido que habían ganado con su liga, se encuentra que está llorando, está muy comovida, y se da cuenta que ese momento no se iba a volver a repetir. Entonces, entiende que hay una fragilidad en la vida, en los momentos importantes de la vida, y siente que hay una necesidad en ella de poder guardar estas memorias. Entiende también, en ese momento, que el básquet tiene un momento, un tiempo de caducidad, y que ella no va a poder ser jugadora de básquet por el resto de su vida. Entonces, siente nuevamente esta necesidad de hacer algo que pueda perdurar en el tiempo, que pueda trascender. Entonces, se le ocurre, quizá, puede hacer cosas con las manos, piensa que puede, de repente, construir puentes, porque estos puentes van a albergar muchas historias de gente que los utiliza, y porque además los puentes van a quedar allí cuando ella ya no esté. Entonces, con esta idea, entra y se encuentra con la fotografía, en la escuela de cine. Y en uno de los cursos de la carrera, hay un profesor que les da un ejercicio, y el ejercicio les pide poder filmar aquello que les es insoslayable, que les es impostergable. Y ahí es cuando Naomi Kawase empieza a explorar como lo que tiene alrededor uno de esos elementos, es lo que Thalía acaba de mencionar, que es la ciudad de Nara, donde ella crece. Y otros elementos importantes son, por lo general, miembros de su familia, al menos en su etapa inicial, en su cine documental. Entonces, si hablamos específicamente de su filmografía, podríamos dividirla en tres etapas. En la etapa inicial, Naomi Kawase realiza muchísima exploración personal con esta cámara de ocho milímetros, que es bastante particular en ella. Y busca jugar mucho con el lenguaje cinematográfico. Entonces, en lo personal, utiliza el cine como un medio para encontrar respuestas a esta conmocionada vida familiar. El abandono de su padre, el ser adoptada por su tía abuela. Entonces, por ejemplo, en uno de sus primeros documentales, que se llamaba Embracing, ella busca reconectarse con su padre luego de unos 20 años. Esta es una cinta sumamente conmovedora y gramática. Al vínculo, a este vínculo especial, que mencionaba también Thalía hace un momento, con su tía abuela, le dedica toda una trilogía. Ahí está, por ejemplo, Katatsumori, está Tenmitake, está Higua Katabuki. Y aquí ella busca capturar estos momentos con su madre adoptiva. Quizás la idea de la muerte las rondaba de alguna manera, porque su madre adoptiva tenía la edad suficiente para ser su abuela. Entonces, Kawase estaba consciente de ello, o al parecer estaba consciente de ello, y buscaba imprimir estos recuerdos y estos vínculos con ella en su celuloide. Si hablamos básicamente del lenguaje cinematográfico, vemos que Kawase no tiene miedo a adoptar el error como una forma de expresión, y esto es bien interesante. Por ello, utiliza la cámara en mano, que no es una cámara perfecta, es una cámara que está en movimiento y que expresa mucho de lo que ella va sintiendo. Es una cámara que nos muestra espacios que quizás a simple vista no entendemos, pero que están cargados de significado y que dan al espectador una especie de respiro, una conexión con la naturaleza y la posibilidad de sentir aquello que acabamos de ver. Esto es bien interesante porque nos da tiempo de pensar, de sentir. Estas fugas, como les llamamos, suelen presentarse luego de algunas escenas que tienen una fuerte carga dramática. Por ejemplo, hay una escena muy famosa de Naomi Kawase teniendo una fuerte discusión con su madre adoptiva. o una escena donde ella espera toda la película para hacerle una llamada a su padre después de 24 años. O quizá imprime en el celuloide y en estas reflexiones ideas sobre el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte. En una segunda etapa de su filmografía ella busca experimentar y colaborar con otros artistas. Por ejemplo, están dos cintas bien, digamos, bien particulares, una que se llama Caleidoscopio y otra que se llama Cartas desde un cerezo amarillo, que es una obra filosófica y poética sobre la muerte. Y estas las hace en colaboración con dos amigos fotógrafos. También tiene colaboraciones con el cineasta Isaquila Cuesta y con el famosísimo Hirokazu Koreda. Y, por último, en su tercera etapa introduce fuertemente el tema de la maternidad y comienza a dedicarse casi exclusivamente al cine de la ficción, como ahora Talía nos va a comentar. Gracias. Entonces, la obra de Kawase consta de 16 ficciones y 14 documentos. En cuanto al cine de ficción de Naomi Kawase, ésta se comporta como una extensión de las inquietudes volcadas en su trabajo documental, tanto a nivel narrativo como a nivel narrativo. En su narrativa, los temas que suele abordar en sus documentales autobiográficos, como la vida y la muerte, la naturaleza, la modernidad y la ausencia del documento Jimena, también se encuentran presentes. Lo interesante, desde entonces, que Kawase podría haber tomado una actitud diferente hacia la ficción, como un medio para explorar nuevas cosas, sin embargo, elige volver sobre los mismos temas desde diferentes ángulos, lo que convierte en su obra en un trabajo de autor. Por ello, nos gustaría hablar de su cine como el universo de Kawase. Ahora, su filmografía de ficción se puede dividir en dos etapas. La primera es antes del film Aguas Tranquilas o Stilda Waters del 2014 y la segunda etapa sería todo lo que viene antes. Entonces, antes de Aguas Tranquilas del 2014, ella solo había realizado ocho cintas de ficción en un lapso de 17 años. Sin embargo, en estos últimos seis años desde el 2014 firmó la misma cantidad de cintas de ficción, es decir, ocho filmes más. Entonces, ¿qué puede haber pasado para que su bibliografía se comporte a esta manera? Pues en el 2012 sucede un hecho crucial en su bibliografía que como hemos visto es sumamente relevante para su creación artista. Y lo que pasó en el 2012 es que uno a Aguas y su tía abuela salió. Ella realizó un documental llamado Chiri en donde aborda este tema de la muerte de su tía abuela y este sería el último documental de Aguas hasta el 2020. O sea, hasta ahora, hasta el 2020. Su siguiente trabajo después de Chiri en el 2012 que es el documental que les comento, su siguiente trabajo sería justamente Aguas tranquilas en el 2014 marcando el inicio de una nueva etapa llena de producciones de ficción que las realiza entre dos o una por año. Entonces, es muy probable que si su guachán si su tía abuela fue la fuente de su obra documental ya no estaba más cerca de ella. Entonces, por un tema de proceso creativo que estaba ya decidiendo tenía que formar otro camino y volcarse a la casa. Inclusive, a nivel visual también ha ocurrido un cambio. Sus primeros films como la ganadora de Kani, el que es primero su saco, Shara y el huje de luto siempre tienen una cámara bastante distante de la acción y con una carga dramática contenida. Pero en sus últimas películas como Ikari o Vision deja suelta esta conjunción y explora los sentimientos de una manera más expuesta y visible. Incluso su cámara cambia al estar ahora bastante cerca de los próximos de la acción. Entonces, así podemos ver que a nivel narrativo y visual sigue habiendo esta continuación de lo publical pero que sí hay este momento final de su última etapa a partir de los últimos años en donde sí ha habido un cambio y ahora su última película se va a estrenar este año en el 2020 que se llama Asara Akul que vendría a ser el futuro en inglés la traducción es Tres Madres y se va a estrenar ahora en el 2020. Entonces, pasando a la siguiente de la música me gustaría retomar este tema de los elementos que componen el universo Kawase. Entonces, ¿qué son los elementos que componen? Lo hemos dividido en cuatro grandes bloques. El primero serían los personajes recurrentes que como ya les comentamos está la tía abuela Unokawase el padre biológico ella misma también con su personaje su hijo también es un tema muy importante de su documental sobre todo Nara y la naturaleza. Otro de los grandes bloques serían los temas recurrentes en tu cine la vida y la muerte y los vínculos de sus familiares y la maternada que decimos que tanto los personajes recurrentes como los temas están presentes a lo largo de tanto su documental que la ciencia. Ahora quisiéramos hacer una pausa y detenernos en los recursos cinematográficos y el tema de las pistas que son dos elementos que nos parecen sumamente importantes. y aquí es donde va a pasar el libro en donde vamos a comenzar a contarles cuáles son todas esta lista de recursos cinematográficos siempre presentes en su cine. vamos a compartir con ustedes un primer clip la lista de recursos es la cámara de mano la cámara táctil la voz en off la fotografía la luz y sombra y también el desfase de sonido de imagen los primeros fragmentos de diferentes documentales este ejemplo sí aquí en algunos casos ella pide que alguien la filme con esta pequeña cámara que pronto vamos a ver pero también ella se filma a sí misma sí estamos viendo la ella hablar bastante de la cámara esa es su famosa cámara de 8 milímetros y aquí por ejemplo está utilizando un espejo para para poder reflejar su propia imagen ya que muchos de sus documentales hablan de su mundo interior entonces no es extraño que ella se esté mostrando aquí hace también una exploración visual superponiendo imágenes de ella misma con diferentes rostros y diferentes emociones en un en un momento previo a una escena bastante dramática sí y sobre todo usa este elemento bastante en sus primeras tres películas en la trilogía que mencionó Ximena de Katatsumori de Higua Katabuki acá vemos a ella misma pero con sombra sobre sobre el campo parece un campo y esta parte también perdón te corté que también hay varias veces en donde está la sombra no solamente en una en una situación sino en Mario sí y en esta en esta parte final del clip por ejemplo hay un juego interesante ¿no? de este vínculo entre madre e hija donde se pasan las cámaras para filmarse mutuamente ¿no? entonces es bien interesante este juego de dar el poder de la cámara a una persona que no está que no es directora que es tía abuela ella es Naomi Kawasaki y la que nos mostramos hace un rato era la su tía abuela a la que llama siempre Uvashi este es otro otro fragmento de en donde exploramos otro de las de los recursos en motor gráficos recurrentes ¿no? acá está de nuevo la sombra en este recurso que le hemos llamado como cámara táctil nos vamos a dar cuenta que Kawasaki se acerca a las cosas de una manera bastante particular recorre las cosas casi como si las estuviera tocando claro porque si recordamos lo que mencionamos de su biografía como ella para ella la cámara es una extensión de sí misma o sea ella no se concibe a ella misma sin analizar inclusive su propia existencia si no es a través del celuloide ¿no? de la cámara entonces por eso es que vemos que es tan importante para ella acercar la cámara como si estuviera tocando las plantas acá es bastante gráfico el tema de la cámara táctil como como necesita es ser su bacha su tía abuela y el centro y el centro a través de la ventana sí sí y quizás entendemos a esta cámara como como un medio de comunicación y como una forma de decir aquello que ella no puede expresar en palabras ¿no? o aquello que ella no puede expresar con el cuerpo entonces la cámara es una especie también de escudo que permite acercarse y develar sus emociones claro y recorrer inclusive ¿no? porque está aquí tratando de de tocar el sol cosas que quisiera que anhelas ¿no? como el tema de la ausencia también se superpone ¿no? al recta como si si no fuese suficiente coger las cosas y tocarlas fuera de la cámara sino que es necesario que ella se firma así para darle como este otro nivel en el de así ella está registrando su memoria y su existencia una confirmación de 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 este es un fragmento de un documental de Naomi Kawase que se llama Tarachime donde explora justamente el ciclo de la vida y la muerte y este momento donde su sombra está buscando una fotografía del momento del parto de su hijo ¿no? superpuesta con la imagen real es de una belleza que yo no he visto mucho en el cine sí por eso es lo que mencionábamos ¿no? del tema de los temas de la maternidad y ese sería otro de los otros de los recursos ¿no? el de la fotografía sí creemos que como Kawase se acerca a poder guardar imprimir las memorias en un soporte a través de la fotografía que es como el primer recurso que conoce lo utiliza mucho dentro de su cine sobre todo de su cine documental explora mucho con la fotografía no solamente con el soporte fotográfico sino también como les había mencionado incluye a fotógrafos dentro de su cine entonces hay un juego constante con este soporte una especie de competencia entre el cine y la fotografía aquí bueno este clip está está repetido vamos a hacer el siguiente claro esta película de la fotografía es Dienphi o no esta es Dienphi que hemos anotado que hemos notado en su cinematografía es que de alguna forma le gusta enlistar las cosas que tiene alrededor pero no son listas escritas como podría ser un diario por ejemplo sino son más bien listas visuales así es que viene de un de una tradición bastante antigua como Seishon Abon es esta literatura que elimina esa poesía del periodo que llaman por allá en el siglo 11 12 en donde las mujeres de la corte escribían y hacían listas de las cosas por ejemplo Seishon Abon en el libro de la almohada le emocionaban cosas que hacían latir rápido el corazón entonces Kawase también recoge esta tradición y hace listas pero en lugar de escritas no sexuales con emocionadas que vienen por ejemplo que estamos viendo ella ella dice ella no muestra que usted como silencio en esos momentos que pasa tanto en su documental como en la ficción en donde firma objetos luego pasa a una rama de un árbol luego una mitad luego como estamos viendo ahorita otra vez otro objeto la naturaleza sin decirnos exactamente el motivo o si no hay una secuencia lógica entre esa y estos fragmentos que estamos viendo también son parte de esto que le llamamos la fuga son los momentos de reflexión cuando Naomi Kawase quiere imprimir una reflexión en su película nos muestra algo de la naturaleza a su alrededor lo que está a través de una ventana esto es como bien particular de su cine también son respiros como descansos descansos visuales y que a la vez está ella reflexionando como viendo a su alrededor una persona bastante observadora pero también esto que también es parte de la explicación esa de acelerar el momento o sea acelerar el momento para poder reflexionar o no entonces las listas también suelen aparecer en momentos en momentos claves en donde ella quiere quiere tratar de simplemente compartir lo que ella está pensando en el cine la comida es algo muy importante y eso es algo que nos gustó en en su cine le da bastante importancia ¿no? ahí vemos la lista de los recursos cinematográficos que les mencionamos sí lo que comentaba Talía sobre la comida es es interesante hemos visto en algunos de los fragmentos que están mostrando por ejemplo platos tradicionales de Nara ¿no? entonces ahí hay como una especie de fusión de recursos cinematográficos ¿no? está por un lado la tradición de su ciudad natal está el hacer las listas y está el mostrar su entorno y la belleza de lo cotidiano entonces finalmente nos gustaría tal vez recomendarles que si nunca se han acercado al universo de Naomi Kawase y quieren explorar sus cine por primera vez en cuanto a ficción les recomiendo Shara que es una película del 2003 en donde la misma Naomi Kawase hace hace de actriz está allí de actriz y ella está embarazada ¿no? ahora sabemos por lo que hemos explorado el día de hoy que este tema es bastante importante para ella en su filmografía ¿no? y también explora el tema de la ausencia está basado en un momento en donde hay un Matsuri en Nara y los personajes son muy interesantes el reposo de la lluvia es bastante interesante y visualmente creo que van a poder encontrar el tema de pistas y otro tipo de recursos que ella usa ¿no? y también finalmente una pastelería en toque o An es una película muy hermosa visualmente porque usa mucho el elemento del árbol del Sakura ¿no? en donde este árbol de los cerezos en flor están están por todos lados hay una todo se trata de como de una señora mayor que comienza a trabajar en esta tienda ¿no? pequeña vemos una película que se trata como de la vida cotidiana ¿no? y es muy interesante como nunca decae el ritmo y uno puede identificarse con estos personajes a través de los postres porque es una tienda pequeña en donde se hace hambre donde no sé cómo puede comer este postre y así es como Naomi Kawase nos nos trae como de la mano para poder explorar el Japón un Japón suyo ¿no? y también la parte más tradicional japonesa y sí y en el caso del documental nos gustaría recomendarles Katatsumori que habla directamente del vínculo entre madre e hija es un documental corto bellísimo y que además nos muestra aparte de lo que es la vida en Nara y la vida de Naomi y su tía abuela como en su día a día y como un documental que está hecho en esta segunda etapa en esta etapa exploratoria donde incluye digamos otros recursos me gustaría recomendar Letters from a Yellow Cherry Blossom que es un documental muy fuerte pero muy potente que nos deja también con un con un sabor sobre sobre la exploración del ciclo de la vida y lo que significa partir de la tierra a través de este personaje de este fotógrafo amigo de Naomi Kawase quien le pide filmar sus últimos días de vida peleando con una enfermedad terminal entonces es un documental bastante fuerte pero nos habla mucho de esta sensibilidad particular que tiene Kawase para tratar un tema tan delicado como ese entonces bueno esperemos que hayan disfrutado de hacer este recorrido con nosotras y bueno nos quedamos aquí para las preguntas o comentarios que tengan a partir de la cinematografía de la filmografía de esta importantísima directora japonesa muchas gracias Jimena y Talía por la presentación ahora entonces pasamos a la ronda de preguntas vamos a ver vamos a comenzar con la primera pregunta la primera pregunta es ¿por qué Naomi Kawase tiene tanto éxito en el extranjero? hola hola y gracias por la pregunta también bueno Naomi Kawase tiene un cine que es muy universal sobre todo por el tema porque si bien ella localiza toda su o la mayoría en Nara en esta ciudad japonesa los personajes tocan temas de la vida y la muerte y nosotros nos vamos a identificar cuando estemos en el país en el que estemos entonces eso eso es algo que ha hecho que ella pueda ganar muchos premios cuando mencionó Jimena desde el inicio ella ha ganado Canis a ella la llaman la engreída de Canis la bebé de Canis porque ha ganado muchísimos premios ahí entonces como una una película que se puede sentir tan japonesa desde el aspecto visual por ejemplo con este pausado que nos puede impresionar tanto desde en Europa aquí en Perú es más ahora ha llegado realmente a las más y es exactamente ese tema el tema que ella por ejemplo cuando reflexiona sobre un vínculo con una abuela todos tenemos a nuestras abuelitas entonces ver estas películas nos conmueve el corazón y podemos identificarnos creo que por ahí parte también ese interés por Caguato no sé si Gina quiere complementar algo gracias Talía sí solamente algo pequeñito creo que el tema de la maternidad también es un tema de carácter universal y ella tiene una película que nos gusta mucho que se llama Genping que ella llega y se acerca a una clínica bastante particular donde varias mujeres llegan para prepararse en el campo japonés para prepararse para dar a luz de forma natural entonces el tema por ejemplo de la maternidad o la posible violencia obstétrica que muchas mujeres han sufrido en clínicas tradicionales perdón clínicas más de corte occidental es algo con lo cual muchas mujeres alrededor del mundo se pueden sentir identificadas entonces como decía Talía la maternidad la conexión con tu madre la conexión con tu lugar de origen son cosas que pueden interesar a muchas personas donde sea que uno esté sí muchas gracias entonces pasamos a la siguiente pregunta ¿en dónde podríamos apreciar su obra la obra de la directora Mahomi Kabase? ¿en qué plataforma? sí en caso sea a través del internet si hay alguna plataforma donde podamos ver películas o sus obras justo había mencionado la de Netflix entonces creo que eso es una buena opción me parece que en Netflix está una pastelería en Tokio en An o no o ahí está o ahí está Still the Water que aguas tranquilas y en Amazon Prime está creo que en Amazon Prime está Still the Water y en Netflix está una pastelería entonces ahí pueden encontrar esas dos que son su ficción lamentablemente no hay sus documentales autobiográficos del inicio de su carrera pero ahí pueden encontrar estas dos películas que son grandiosas y las dos pertenecen a esta última parte de ficción que funcionaba después de la muerte de su bache entonces también cuando uno ya conoce su autobiografía puede ver reflejado como en esta por ejemplo en una pastelería entonces la ven en Netflix van a ver este personaje de una señora mayor y que ahora con lo que les comentamos el día de hoy pueden ver la relación con su ficción también creo que ahora que estamos viviendo mucho en el espacio virtual hay muchos festivales de cine que se han visto obligados también a trasladarse al espacio virtual y bueno esperamos que algunos de estos festivales puedan albergar sus películas y quizá desde esta parte del mundo las podemos ver sin tener que viajar entonces esa podría ser una alternativa interesante habría que buscar qué festivales están próximos y cuáles tienen una posibilidad de verse alrededor del mundo y conectarse esperemos que sea posible o es más hablando de festivales hay un festival hecho por la misma Anaomi Caguato Nara verdad si el festival de Nara está realizado por la misma Anaomi entonces si algún momento están por Nara y están en el momento del año en donde se lleva a cabo ese festival sería muy interesante muchas gracias muy interesante que lo podamos ver en Netflix y también en Amazon Prime también me dicen claro eso significa que Susinia ha logrado llegar como a las matas es algo que muchas personas muchos artistas no tienen ese privilegio y ya lo logró y sobre todo siendo una mujer japonesa tan joven desde los 90 en el 97 cuando ganó Moeno Shusaku y cuando uno ve esta película que es Moeno Shusaku a muchos muchos la comparan con el cine de Yasu Shusaku porque tiene estos momentos sumamente calmados pero no es que ella esté tratando de meter este estilo sino es que ella es profundamente japonesa y de Nara entonces es como estar reforzando toda una tradición en donde me parece lo que Jimena lo mencionó es que en donde Moeno Shusaku también también lo mencioné en el inicio como eran las características del cine japonés parte de la estética en donde a veces no hay que decir las cosas con palabras o hay que tomarse un tiempo y todo con calma entonces ese silencio ella recoge mucho esto de la tradición y lo lleva así y es muy interesante es que haya podido lograr estar con películas así en que las formas comunes y que haya tenido tanto respeto Sí, me parece buenísimo así que luego en la conferencia me voy a ver la película Sí, creí Entonces justamente bueno respecto a a esta pregunta también nos preguntan ¿por qué Naomi Kabase se destaca entre los demás cineastas jóvenes? Creo que más que destacarte entre los cineastas jóvenes creo que ahorita en Japón se está haciendo muchos cine y por ejemplo está Corea que menciona Ximena y hay el gay horror y también el cine de animación o sea hay muchos cine que ahorita está haciendo la industria japonesa y que ha logrado llegar a todo el mundo entonces creo que más que ella se destaque entre otros jóvenes creo que lo particular de ella es que de todos estos directores que podemos mencionar o todos los que mencionó por ejemplo el inicio de San Naomi Kabase es la única mujer entonces parte por ejemplo de una investigación que consultar y estamos haciendo es ver de la lista que tal vez ahorita todos los participantes puedan acceder en su cabeza qué directores se nos dejen a la mente uno piensa en y la lista puede seguir pero cuántas de esas son mujeres y cuántas de esas son mujeres jóvenes entonces creo que ahí es lo particular como ella ahorita es sumamente particular pero ella puso su destaque Sí creo que también eso nos lleva a la respuesta de la primera pregunta que nos hicieron que es porque tiene este reconocimiento internacional entonces ser una mujer directora que además es una de sus primeras películas de ficción o su primera película de ficción logra ganar uno de los premios más importantes a nivel internacional de cinematografía ella la coloca digamos en otra en otro ámbito en otro espacio entonces vuelve a Japón y probablemente a raíz de ese premio es tomada en cuenta también porque también por ejemplo se le criticó mucho sobre todo su cine documental por ser un cine íntimo y eso era contrastado mucho con el cine social que se hacía en Japón en la década del 60 y 70 que era un cine con profundas preocupaciones sobre la sociedad japonesa y muchas luchas de pequeñas comunidades frente al gran gobierno de turno entonces Kawase hacía más bien un cine que estaba alrededor de historias íntimas o de la relación con sus seres queridos entonces se la criticó mucho pero yo creo que al haber logrado este premio tan importante la coloca en otra posición dentro de la filmografía la gran filmografía japonesa ok muchas gracias y este sus obras o sus películas se llegaron a proyectar en la pantalla grande en japón y y ella como directora elabora sus películas ella misma o ella sola o tiene un equipo de filmación o tiene un equipo de de los que hacen las obras o películas creo que eso depende del género como hemos visto en algunos de los clips que ocurrió el cine documental sobre todo el cine de los inicios era un cine de como le dicen one man o one woman una mujer cine de una mujer ella con su cámara y probablemente después en los procesos de postproducción si contaba quizá con alguien que colaborara con ella pero sus primeras películas probablemente estaba ella sola en este espacio íntimo además pero ya en la ficción en sus películas de ficción si hay un equipo hay directores de fotografía sonidistas y bueno todo el equipo que se requiere para hacer una película y con respecto a la otra pregunta por ejemplo ella ha logrado que por lo menos tres de sus películas estén un ingeniero en Francia en el festival de Cannes que es uno de los o sea después de los Oscar a nivel mundial es uno de los festivales más importantes no de los reconocidos entonces eso también está bastante claro de Naomi no muchos directores pueden lograr un salto así imagínate poder estrenar sus películas antes de otros países sobre todo con Japón que tiene un cine tan interesante tan importante es más creo que su última película se va a estrenar en Cannes así es se llama True Man True Man sí creo que está en la compañía sí interesante ¿no? y este tenemos una pregunta también un poco relacionada este Naomi Cabase menciona ella algún director o directora de cine que hayan influido en su obra o algún escritor o algún otro personaje que hayan influido en sus películas o en sus obras ¿tú quieres empezar? Sí porque siempre en un libro ¿verdad? donde hay un escrito de la misma Naomi ella dice que justamente esa es su posición que siente que ella ha hecho cine no porque le gusta el cine sino por esta necesidad de filmar y que su vida se imprima a través ¿no? como del película entonces ella también menciona que no no tiene directores favoritos ni que sea como gran fan ¿no? del cine sino justamente esta necesidad del cine como un de posibilidades de memoria Sí la comparan mucho como decía Talía con el director Yasujiro Osu la han comparado también con Corea y la han comparado con algunos directores europeos como Jonas Mekas por ejemplo que hace diarios visuales ¿no? pero ella dice que no que no no usa referentes ¿no? trata de más bien hacer un cine de autor de ella misma y que contenga las preocupaciones que ella tiene o las reflexiones que ella tiene entonces claro nadie ha inventado algo nuevo estamos bebiendo siempre de cosas que vemos de otras personas pero ella no tiene esto marcado ¿no? como algunos otros directores o directoras claro hay directores como por ejemplo Tarantino que es conocido su sincilia y que hace películas a partir de los géneros que él amaba ¿no? y después de ver representando sus películas en cambio Naomi Kawase es otro tipo de artista ¿no? es más por una necesidad que ella ha llegado al fin ok muchas gracias también me preguntan Naomi Kawase es casada estuvo casada sí no sé si se irá casada pero bueno tiene un hijo un solo hijo porque me preguntan si si se sabe por qué no aparece su esposo o su ex esposo en la película creo que porque explora más que nada la conexión con su con su familia digamos la familia original ¿no? sus raíces ¿no? más que nada porque su hijo aparece pero aparece quien más aparece en sus películas es su madre adoptiva incluso su padre adoptivo se le menciona pero no aparece y su padre real aparece por momentos y fragmentos porque era una persona ausente ¿no? se siente más bien la ausencia de este padre ok interesante ¿no? y también me preguntan creo que en la conferencia mostraron un extracto de algunas de sus firmaciones y ahí se apreciaba este algunos recursos de la sombra o la foto dentro de los videos me preguntan si esos recursos o esas técnicas son pocos comunes o bastante innovadores en el cine no son no son tan innovadores hay muchos directores que utilizan la fotografía sobre todo en el cine documental porque el cine documental tiene mucho mucha conexión con con el autor o la autora y muchas veces en el cine documental también se hacen piezas autobiográficas ¿no? entonces la fotografía infantil por ejemplo ¿no? de nuestro cumpleaños o la fotografía con nuestra familia puede ser un recurso interesante para hablar justamente de las sensaciones que queremos transmitir en las películas ¿no? entonces quizá era un animador en conjunto de alimentos ¿no? la cámara en mano de 8 milímetros que era un soporte que ya no se usaba tanto en los 90 el utilizar la fotografía las cartas documentos y poder filmar lo que está a su alrededor ¿no? era como el cúmulo de cosas creo yo que la hace particular ok ok muchas gracias y este un poco la siguiente pregunta hace relación a a la pregunta anterior de que sinónica base estaba inspirado de algún director o escritor en este caso la pregunta sería inversa ¿cómo ha influido el cine de sinónica base en otros directores? bueno no conocemos directores que abiertamente hayan dicho en este cine ¿no? debe de Naomi Kawase sin embargo creo que ha inspirado o sea sí hemos he ido de testimonios de también muchas mujeres directoras ¿no? en las cuales gracias al trabajo Naomi ha abierto un camino en el en el cine en la industria del cine japonés sobre todo con el cine de voltear la cámara hacia adentro ¿no? hacia el lugar japonés es un lugar poco explorado y que no se suele mostrar en el cine entonces ella ella hace esta este usa este este recurso y eso es prácticamente una de las de las cosas más interesantes que puede haber logrado ¿no? es un rostrimiento es un quiebre ¿no? con la tradición y también creo que el momento en el cual Naomi Kawase comienza a filmar si bien ella utiliza la cámara de 8 milímetros es una década donde muchas personas empiezan a explorar con el el video digital ¿no? entonces el video y las cámaras pequeñas como la de la que usaba Naomi Kawase permiten que uno pueda filmar por su cuenta ¿no? entonces hay también muchas mujeres japonesas empiezan a explorar con estas pequeñas cámaras de video y empiezan a hacer no solamente cintas documentales sino también cintas de corte experimental o artes visuales o video instalaciones ¿no? entonces este cambio de la tecnología permite también que muchas mujeres puedan expresarse lo cual es bien interesante es un momento bien interesante en el cine japonés ok muchas gracias la siguiente pregunta es bueno me imagino que así como Naomi Kawase hay muchas otras directoras japonesas que actualmente destacan pero la pregunta sería ¿por qué se conocen tan pocas directoras japonesas? qué buena pregunta yo soy que no conoce pero no se conocen mucho como decía Talía y como expresó también al inicio los que más se conocen son los directores japoneses creemos que esto se puede deber a una invisibilización de las artes realizadas por mujeres en general en el mundo creo que eso no es solamente algo en Japón pasa en el Perú pasa en en Latinoamérica en Europa en África en Asia estamos las mujeres logrando avanzar y también poder abarcar esos otros espacios y que se conozca el trabajo de las mujeres artistas ok muchas gracias y la siguiente pregunta me preguntan ¿por qué Naomi Cabase no hace cine feminista? otra buena pregunta eso también nos hemos preguntado nosotras pero ella ha declarado en una entrevista que ella no es feminista que si bien ella está viviendo un camino que parece feminista porque es una de las primeras mujeres que rompen en el de la matografía japonesa de esta manera y con este éxito ella considera que Shijine lo hace de una manera personal que no es para o sea si bien ella está abriendo un camino no lo hace como una exploración personal por eso es que ella tendría que declararse que no soy feminista o quiero mandar mensaje a todas las mujeres sin embargo está mandando un mensaje sin mandarlo sin la propósito si en una entrevista justamente cuando cuando ganaba todos estos premios en canes iba a varios festivales siempre le hacían la misma pregunta y ella decía como que ya estaba cansada de responder a la misma pregunta y ella decía que le hablaba a las personas no le hablaba a un género en especial pero lo cierto es que si tiene temáticas que nos hablan a las mujeres y con las cuales las mujeres nos podemos conectar hay cierta sensibilidad creo que hace su cine algo particular y que quizá un director no hubiera podido alcanzar ese tipo de empatía o sensibilidad por ejemplo en esta película nuevamente la mencionó Gempin Naomi Kawa se ya había dado a luz a su primer hijo y sabía lo que era un parto entonces ella se acerca con esa experiencia femenina a este espacio en el campo en el bosque en la naturaleza a compartir con muchas otras mujeres que están a punto de dar a luz que es un momento que te da mucho terror mucho miedo pero mucho amor y mucha también espera entonces todas esas sensaciones Kawa las sabía las conocía entonces claro ahí hay una sensibilidad femenina que no se puede negar ok muchas gracias bueno por cuestión de tiempo esta va a ser la última pregunta que tenemos la última pregunta sería Naomi Kawa hace durante su carrera tuvo dificultades o algunas barreras o trabas para que sus películas llegaran a la pantalla grande una pregunta parece que no todo lo contrario yo he tenido efectos peculiar su primera película de ficción con menos de 30 años logró ganar ganas logró ganar un premio a la ópera prima a la mejor ópera prima y por eso tenía el récord de ser la persona más la mujer más joven en ganar ese premio la persona más joven en ganar ese premio entonces creo que no ha tenido dificultades como y también o sea residen en lo bonito que se tiene y que por eso es que hemos decidido compartir con ustedes y disfrutar y nos gusta mucho tratar de distinguir el cine de Naomi Kawase justamente por eso porque su obra es maravillosa y me gustaría que todos pudiesen apreciarlo y que en algún momento también se estrenen en el cine aquí en Perú porque no soñar con eso y que más personas puedan sensibilizarse y sentirse cerca a Japón porque eso es algo que también es muy bonito de Naomi Kawase personas como yo creo que que nos gusta tanto la cultura japonesa no ver sus películas que ya son universales como mencionamos también nos acercan a un Japón muy hermoso a su propio Japón a su propio mundo y se puede ver a través de esas tradiciones que se mencionen con la manera en que el cine está componido desde la luz y eso es un enlace en la vida Sí quizá sobre la pregunta de si tuvo dificultades como dice Talía yo creo que su cine de ficción no porque empezó digamos abarcando un espacio importantísimo pero quizá su cine documental sí porque el cine documental tiene espacios de proyección mucho más limitados que la ficción y bueno recién el documental estaba abarcando públicos en otros lados del mundo quizá el cine documental es más complejo de llegar a una pantalla grande porque muchas veces tampoco está pensado para ir a la pantalla grande a veces los documentales están hechos para proyecciones comunitarias o para proyecciones en festivales ¿no? Entonces digamos no tiene la misma vida que la ficción Sí eso es cierto ¿no? Cuando hemos a veces conversado sobre Katakimori que es nuestro documental favorito de Kawase muchos se sorpremen cuando la ven y esto puede ser un documental porque es un documental autobiográfico a veces estamos acostumbrados a creer que el documental es esa cosa a veces es un documental de cortoclásticos en la televisión como dice Jimena que a veces uno tiene ciertos circuitos para ser proyectado y hay acabones porque uno piensa como en las grandes cadenas de cine y no es que eran documentales entonces es cierto lo que menciona Jimena es muy difícil poder encontrar un espacio en donde su cine documental sea se ha editado y sobre todo que es algo muy interesante es un nombre caguate y si tienen la oportunidad de ver sus documentales y no están muy acostumbrados a lo que es el documental realmente sorprende realmente sorprende a mí también me pasó como o sea este lenguaje que ella usa documental no es de la autodidactividad todo lo que hace todo lo que se rompe es fascinante y te da como una nueva visión de lo que es el documental ok muchas gracias Jimena y Talía bueno antes de cerrar la ronda de preguntas tenemos una última pregunta del público aquí ya definitivamente cerramos la pregunta que nos hace el público es si nos podría si nos podría recomendar alguna otra cineasta japonesa hay una hay una película que se llama Rent Your Cat como Rent Aneco Rent Your Cat se puede encontrar esta me parece que está en en Netflix o está en Amazon que se llama la directora se llama Naoko a ella la recomiendo muchísimo porque algo que también nos gusta es cuando el cine puede reflejar la vida cotidiana y el cine japonés no solo el cine japonés la dirección japonesa es brillante y logran poder captar toda esta esencia de la vida cotidiana y esta directora que se llama Naoko Omigami ella es brillante como por ejemplo esta película que se llama Alquilar un gato está en eco en donde es una chica joven que pasa por pasa por la calle con un carrito donde hay bastantes gatos y ella ella alquila gatos a las personas que ve y eso es toda la película aparentemente es toda la película pero te muestra mucho sobre sobre las relaciones humanas y demás cosas entonces creo que podría recomendar podríamos recomendar esa esa directora para los que necesitan mucho esta particularidad del cine japonés de mostrar la vida cotidiana ok interesante Naoko y Gami también está la directora de cartas de amor Kinuyo Tanaka Kinuyo Tanaka sí gracias sí para los que les guste el cine clásico eso también claro ese ejemplo es más contemporáneo sí y también de directoras contemporáneas está Miwani Ishikawa y está Momoko Ando Yoka Yamanaka Yuki Tanaka que ya la había mencionado también y Sayoko Kinuyo que es una directora de animación sí pero Kinuyo Tanaka es muy importante porque ella fue la primera directora mujer con esa después de la Segunda Guerra Mundial antes de ella habían existido solo dos y Kinuyo Tanaka es la tercera y fue la primera después de la Segunda Guerra Mundial y eso es muy interesante y se refleja en su fin es un poco más difícil encontrar su filmografía y con si pueden acceder a Cartas de Amor a Koi Bumi que es su primera película Háganlo es hermosa pero es una mirada que elimina y es un tema también que pasaron como las mujeres en Japón después guerra que era esta relación con los soldados estadounidenses es muy interesante porque al final también una aprendida interesante y Ricardo de plataforma hay una plataforma Mubi M de bueno y para los estudiantes creo que es posible obtener una cuenta por un año de forma gratuita y he visto que hay hay muchas películas japonesas en esta plataforma es súper interesante porque son películas más de corte independiente o de cine alternativo bien interesante plataforma Mubi Mubi ok ok interesante muchas gracias bueno creo que con esto ya cerramos la ronda de preguntas nuevamente Jimena Natalia muchísimas gracias por responder las consultas del público y bueno también agradecerles a todo el público por acompañarnos hasta el final eso fue todo por hoy y espero que hayan disfrutado de la conferencia les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos y muchísimas gracias a todos hasta luego muchas gracias 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 Jimena gracias 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 por ver el video.